Virgen de la medalla milagrosa, ruega por nosotros que acudimos a ti Virgen madre buena de la compañía, eres la alegría, nuestra protección Eres de las hijas, de la caridad, también de los pobres, milagro de amor Ruega por nosotros que acudimos a ti Madre Inmaculada para el mundo entero, en una medalla se impregnó tu amor Santa Catalina fue tu confidente, en mostrar al mundo el rostro de tu amor Ruega por nosotros que acudimos a ti Ruega por nosotros que acudimos a ti Ruega por nosotros que acudimos a ti Medalla bendita, obra y el milagro, de la paz del mundo y de la igualdad Porque en ti se une el corazón de Cristo y el de María Regálanos tu luz Ruega por nosotros que acudimos a ti Ruega por nosotros que acudimos a ti Ruega por nosotros que acudimos a ti Ruega por nosotros que acudimos a ti